Cuánto crecieron nuestros hijos, tan pequeñitos hasta ayer La vida ya me los reclama Amanece, anochece, el tiempo pasó Siempre amanece sobre el mundo Siempre anochece sin piedad Esta es la ley de nuestra vida Mezcla de amor y soledad La vida ya me la 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 vida ya me la 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 vida ya me la la la